El legado del Vaticano sigue siendo objeto de controversia debido a tantos eventos reprochables del pasado y del presente. Es un hecho conocido que el dominio del Papa guarda muchos secretos. Únete a nosotros mientras exploramos los numerosos secretos del pasado del Vaticano. La figura Boudou maldita en el Louvre. Entre los museos más renombrados del mundo, el Louvre exhibe una vasta colección de obras de arte y reliquias de muchas civilizaciones y épocas. La historia de una muñeca Boudou maldita es uno de sus relatos encantados, que están llenos de misterio. La importancia cultural, la relación entre el arte y la religión y la fascinación por la brujería y lo sobrenatural son hilos que recorren esta narración. Las religiones practicadas en Haití y Luisiana, incluido el Vudú, tienen sus orígenes en tradiciones de África Occidental, pero se han desarrollado en las Américas. Incorpora una profunda cosmología espiritual que involucra rituales, la veneración de espíritus llamados Loa y el uso de artefactos como figuritas para establecer una conexión con los reinos sobrenaturales y de otro mundo. Se cree que estas figuritas, que generalmente están hechas con motivos, tienen poder y pueden ser utilizadas en rituales para buscar venganza, sanación o protección. El misterio que rodea al Vudú se intensifica aún más por la noción de que una figura Vudú puede estar maldita. Ya sea utilizada como una forma de castigo o como una advertencia contra el pecado, las maldiciones tienen significados duales en el Vudú. Dentro de este marco, la figura Vudú en el Louvre que se dice que está maldita sirve tanto como una creación artística, como un artefacto cargado de significado religioso y espiritual. Hay cierto debate sobre cómo el Louvre llegó a poseer la supuesta escultura Vudú maldita, pero la mayoría de los relatos coinciden en que fue comprada de manera poco escrupulosa o era parte de una colección que profanó la sacralidad del objeto. La leyenda dice que en el momento en que la figurita llegó al Louvre, comenzaron a ocurrir todo tipo de cosas inusuales, como miembros del personal que se lastimaban o enfermaran, o visitantes que se quejaban de interrupciones alrededor de la exhibición. Los museos a veces escuchan historias como estas sobre maldiciones conectadas a objetos. Consecuencias negativas pueden surgir cuando los artefactos son sacados a la fuerza de sus entornos culturales y espirituales, según muchos que creen que los objetos retienen la energía y la historia de sus anteriores propietarios. La idea se resume en la figura Vudú maldita, que implica que tiene un mensaje más allá de lo que parece ser como arte. Debido a la profunda conexión entre arte y cultura, la inclusión de una figura Vudú en un museo de renombre mundial como el Louvre invita a contemplar las sutilezas de la apropiación cultural y el respeto por las tradiciones indígenas. Hay preocupaciones éticas respecto a la eliminación de antigüedades de sus configuraciones originales al considerar la idea de maldiciones asociadas a ellas. La historia de la figura Vudú maldita muestra cuán crucial es respetar las creencias vinculadas a artefactos mágicos como estos. La historia del huérfano, una novela maldita perdida hace 400 años. Recientemente se informó que un manuscrito de España, que supuestamente había estado maldito durante 400 años, ha sido publicado. Historia del huérfano, también conocido como The Orphan's Story en inglés, fue publicado tras un retraso extremadamente largo. El manuscrito fue editado por Belinda Palacios, quien se especializa en literatura hispánica. Nació en Perú, pero ahora llama a hogar a Suiza. Contactó a la profesora que le había dado el texto para informarle que había decidido usarlo para su tesis doctoral. Raquel Chang Rodríguez, una distinguida profesora del City College de Nueva York, que se centra en cartas coloniales de la zona andina y México, también le informó a Palacios que el libro estaba maldito. El destacado académico español Antonio Rodríguez Moñino y el profesor español William C. Bryant fallecieron antes de completar sus ediciones de La Historia del huérfano. Según Chang Rodríguez, la leyenda del manuscrito siendo embrujado se originó de esto. A pesar de decirle a su mejor amiga que destruyera el libro si Palacios fallecía mientras completaba su doctorado, esto no la desanimó. Muchos académicos han especulado que el autor del libro, Martín de León Cárdenas, un monje que viajaba entre España y las colonias y que más tarde se convirtió en arzobispo de Palermo, es quien se convierte en monje al final. Según los expertos, la veracidad de las historias traídas por los exploradores coloniales sobre objetos aparentemente fantásticos como un libro maldito despertó el interés de la gente de la época. El Evangelio mortal de Satán El Evangelio del maligno, el Gran Grimorio, ha sido vinculado a la necromancia y fuerzas demoníacas, surgió a principios del siglo XIX. Sus orígenes se pueden encontrar en las prácticas y creencias ocultas del Renacimiento, una época marcada por un aumento de la curiosidad intelectual y una devoción por lo esotérico. La creencia común es que fue escrito alrededor de 1520, sin embargo, esa fecha podría ser el resultado de múltiples textos mezclados en lugar de uno solo. Entre aquellos que buscan conocimiento prohibido, este libro es reverenciado por sus supuestas instrucciones sobre cómo invocar demonios, especialmente a Lucifer. En la escatología cristiana, el dragón rojo representa al enemigo supremo que encarna el caos y el mal. Por lo tanto, la presencia de el dragón rojo añade más niveles de significado. Existe una complicada interacción entre religión, poder e información si estos escritos se encuentran en los archivos vaticanos, que están ubicados bajo el Vaticano. Documentos clave en la historia de la Iglesia Católica se guardan en los archivos vaticanos, que es una de las instituciones más secretas del mundo. Se afirma comúnmente que a lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha censurado literatura que cuestiona o contradice la sabiduría convencional. La vinculación de libros satánicos y grimorios con el Vaticano representa el deseo de la Iglesia de preservar el control sobre la narrativa religiosa y el poder ante fuerzas que considera peligrosas. La imagen del Evangelio mortal de Satán evoca ansiedades durante mucho tiempo reprimidas sobre la decadencia moral, el conflicto espiritual y lo desconocido. La gente es naturalmente curiosa sobre el bien y el mal, y la atractiva imagen de Satanás resalta esto. Los esfuerzos de la Iglesia por enterrar sus ansiedades y la insaciable curiosidad de la sociedad por lo desconocido están representados por estos textos, que supuestamente están escondidos en los archivos vaticanos. A medida que recorremos el intrincado terreno de la religión, la ética y la fascinación por lo desconocido, podemos aprender sobre nuestras ansiedades y ambiciones compartidas al profundizar en estos temas. La sangre de Cristo La historia de la sangre de Cristo robada, supuestamente tomada de la abadía de Fecamp en Normandía, Francia, está rodeada de misterio e intriga, combinando aspectos de legado histórico, robo de arte e importancia religiosa. La magnífica arquitectura y el papel significativo que desempeñó en la espiritualidad y la cultura de la zona contribuyeron a la notoriedad de la abadía cuando fue construida en el siglo VII. Entre sus posesiones invaluables, se encontraba una capilla dorada ricamente decorada, que se decía que albergaba dos frascos que contenían las reliquias del Cristo crucificado, un objeto venerado por muchos creyentes a lo largo de los siglos. La trágica historia comienza con las circunstancias del robo de la abadía de Fecamp. El valioso templo fue el objetivo de ladrones, cuyos objetivos pudieron haber incluido ganancias materiales o fervor ideológico y dieron el golpe de suerte cuando encontraron el artefacto con los dos frascos. Sin embargo, mucho más tarde en el futuro, el artefacto apareció, y no en cualquier lugar. Arthur Brand, un detective de arte holandés, pensó que su carrera había alcanzado su punto máximo después de 20 años, recuperando antigüedades y obras de arte perdidas en todo el mundo. Nunca esperó que nada superara su descubrimiento de un Picasso robado, o de un par de caballos de bronce esculpidos para Adolf Hitler, que se creía que habían sido destruidos por el ejército soviético. Pero cuando sonó el timbre la noche del 21 de junio, respondió a la puerta de una calle oscura y desierta, salvo por una caja de cartón que contenía el artefacto que había inspirado leyendas, peregrinaciones y oraciones durante más de un milenio. Brand llevó cuidadosamente dentro del relicario robado la sangre preciosa, un hermoso contenedor incrustado de joyas que ocultaba los dos frascos con jirones de lino que se creía estaban empapados con la sangre de Jesús. Como un objeto de la crucifixión de Jesús, terminó en la casa de Brand en Ámsterdam. Es una historia de milagros, ataques, monarcas, santos y un extraño robo que las autoridades aún no han podido resolver. La menorá robada del templo. La famosa menorá dorada, que alguna vez se guardó en el segundo templo de Jerusalén, se conoce como la menorá robada del templo. Los registros históricos indican que la menorá, que representa la luz y la presencia de Dios, estaba entre los objetos religiosos más importantes del judaísmo. Las escrituras y los antiguos crónicas romanas están entre las muchas fuentes que la retratan. El rey Salomón hizo la menorá para el primer templo, luego fue reconstruida para ser un artefacto sagrado para el segundo templo. Ya en el año 70 d.C., los romanos arrasaron el segundo templo. Se dice que el general romano Tito secuestró la menorá y otros artefactos invaluables. No ha habido actualizaciones claras sobre la ubicación de la menorá del templo desde entonces. Existen varias hipótesis sobre su destino, incluida la posibilidad de que fuera ocultada, destruida o llevada a Roma para ser exhibida en el Arco Triunfal de Tito. Debido al papel esencial de la menorá en el ritual y la historia judía, su desaparición es un recordatorio sombrío de la identidad y el legado judíos. Los esfuerzos por encontrar o replicar artículos históricos como la menorá han estado en marcha desde hace un tiempo, tanto entre historiadores como entre miembros de la comunidad judía. Desafortunadamente, el artefacto genuino sigue desaparecido y probablemente ésta sea una pérdida irreparable. La menorá robada del templo es más que un simple relicario histórico. Es un conmovedor testimonio de la perseverancia del pueblo judío. La historia de su desaparición es una de perseverancia ante la adversidad y el poder de la fe. Durante una búsqueda en curso de la menorá, su legado perdurable ilumina el camino hacia la preservación cultural, la continuidad espiritual y una comprensión más profunda del judaísmo. El Testamento Corrupto El Testamento Corrupto, una edición anticuada y desgastada del Nuevo Testamento que data de 1822, es un fascinante estudio de caso para investigar cómo la religión, la superstición y la experiencia personal interactúan con los textos sagrados. Este objeto tiene una historia que va más allá de su estado físico. Está marcado por el tiempo y tiene una notable mancha de sudor en su cubierta. Es una reliquia de fe, costumbres culturales y la a menudo turbulenta interacción entre los humanos y lo divino. Es más que un simple manuscrito bíblico. El Nuevo Testamento siempre ha sido una parte esencial del cristianismo, sirviendo como un mapa para las almas de innumerables personas. Dado que su intención original era comunicar las enseñanzas de Cristo de una manera accesible para una amplia gama de audiencias, el texto ha sido traducido e interpretado de diversas maneras. Para principios del siglo XIX, el Nuevo Testamento se había difundido extensamente y muchas sociedades lo miraban en busca de dirección espiritual. La etiqueta de Testamento Corrupto sugiere que este Nuevo Testamento se ha desviado de su intención original o carece de santidad. Esta idea puede haber surgido en un entorno donde se malinterpretaba la Biblia o cuando las personas eran demasiado literales en sus interpretaciones de la misma. En última instancia, el Nuevo Testamento desgastado de 1822, a menudo llamado el Testamento Corrupto, no es simplemente un libro. Es una reliquia de una época pasada que lleva el peso de las dificultades, aspiraciones y ansiedades de las personas que buscaron la salvación en sus páginas. La mancha de sudor refleja los sentimientos de los lectores, llamando la atención sobre el vínculo complejo y frecuentemente caótico entre los humanos y lo sagrado. Debido a esto, el objeto representa la lucha interminable por el conocimiento y la lucha interminable contra el mal que se cree que existe en el mundo. Los botines del Papa robados por piratas. Muchos obispos corruptos y otros funcionarios de la iglesia acumularon fortunas a través de medios dudosos, como concesiones de tierras, actividades ilícitas relacionadas con sus posiciones o de otras maneras cuestionables. Thibaut de Castillón, un obispo francés, acumuló una gran fortuna a través de una serie de tratos turbios y comercio especulativo en el Atlántico y el Mediterráneo. Era un grave pecado para un obispo prestar dinero a intereses exorbitantes y lucrar a través de inversiones comerciales fraudulentas, pero no estaba obligado a hacer un voto de pobreza. De Castillón supervisó una sociedad comercial con los influyentes mercaderes de Montpellier mientras explotaba el obispado durante tres años a través de un vicario general. Los torpes intentos de pretender que su riqueza en efectivo y sus ganancias pertenecían realmente a sus agentes fue el intento de De Castillón de evitar su pecado mortal y la administración papal estuvo encantada de hacer la vista gorda, ya que planeaban llevarse toda su riqueza como botín cuando él muriera. Después de que De Castillón falleció en el año 1357, después de Cristo, un barco llamado el San Vicente zarpó de Lisboa, Portugal, hacia Avignon, Francia, llevando todos los bienes que De Castillón había acumulado a lo largo de su vida. Estos tesoros incluían oro, plata, anillos, tapices, gemas, platos exquisitos y altares. La inestabilidad política en Italia en ese momento obligó al Papa Inocencio VI a establecer su papado en Avignon. Sin embargo, dos barcos piratas atacaron el San Vicente mientras navegaba cerca de Cartagena, una ciudad en la actual España. El pirata Botafoc supervisó un barco y el otro fue capitaneado por Martín Llanes. Es probable que los piratas que asaltaron las riquezas del barco San Vicente en el siglo XIV utilizaran una galera. La única opción disponible para la tripulación del San Vicente era entregar el botín de De Castillón a los dos barcos piratas. El barco pirata que capitaneaba Botafoc encalló cerca de la ciudad francesa de Aigues Mortes y la guarnición local atrapó a los piratas, a diferencia del barco capitaneado por Martín Llanes, que parece haber escapado fácilmente con un botín de tesoros. Poco tiempo después, la tripulación fue ahorcada y Botafoc y un puñado de sus comandantes fueron enviados a prisión para enfrentar su destino. Botafoc depositó una gran cantidad de monedas de oro con el obispo local, por lo que aparentemente él y sus oficiales fueron perdonados de la soga del ahorcado y en su lugar multados. El 11 de febrero de 1357, un secretario de un juez local inventarió los bienes restantes del barco pirata encallado. Los pescadores locales se apresuraron a apoderarse de las cosas mientras los funcionarios locales estaban distraídos con los piratas. El secretario del juez en la costa reportó una gran cantidad de ropa y telas en lotes extraños, además de la vela del barco, cuerdas, remos, armas y aparejos. El secretario también mencionó literatura y vestimentas eclesiásticas. Estos artículos fueron entregados de inmediato al papa Inocencio Skaisto, quien los utilizó como regalos para la familia real y para pagar a sus tropas y personal. Para disipar el mito de que son secretos, los archivos apostólicos vaticanos han hecho pública la historia. Junto con documentos estatales, correspondencia, libros de cuentas papales y muchos otros documentos acumulados por la iglesia a lo largo de los años, se cree que estos archivos incluyen unos 13 kilómetros de estantes. La maldición de la tumba de Pedro La maldición de la tumba de Pedro nunca deja de cautivar. A través de la incorporación de personajes históricos, profecías bíblicas y secretos vaticanos, la historia ha evolucionado a lo largo de los años, cautivando tanto a creyentes como a escépticos. El concepto central de esta narrativa es que la tumba de San Pedro, el primer papa y uno de los santos más importantes del cristianismo, ha estado bajo una maldición durante aproximadamente 2.000 años. Entre los 12 apóstoles de Jesucristo, se cree comúnmente que San Pedro fue crucificado en Roma alrededor del año 64 después de Cristo. Según la creencia católica, pidió ser crucificado al revés porque no se sentía digno de morir en la cruz como Jesús. San Pedro fue enterrado en las bóvedas de lo que hoy es la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano, cuando falleció. Este lugar tiene una gran importancia espiritual. Ya que se cree que la tumba bajo la Basílica contiene los restos de esta figura significativa en la fe cristiana. La tumba de San Pedro, ubicada en el corazón del Vaticano, ha sido un lugar de devoción y peregrinación durante siglos. La maravilla arquitectónica que es la Basílica de San Pedro atrae a millones de personas cada año que buscan conectar con su fe, reflexionar sobre la historia y contemplarla. Sin embargo, junto con la devoción, surge un sentimiento de temor asociado con historias de una maldición que se dice ha sido lanzada sobre la tumba. Según varios relatos y cuentos, las personas que insultan o intentan profanar la tumba de Pedro enfrentan venganza divina y terribles repercusiones. Esto ha llevado a la creencia de que la tumba está maldita. Según algunas creencias, el espectro de San Pedro vigila el santuario y castiga a cualquiera que se atreva a faltarle al respeto. La gente ha especulado que perturbar el lugar de descanso final de Pedro podría provocar la ira debido a los diversos informes que han surgido a lo largo de los años sobre robos y la reubicación de tesoros sagrados. Una historia intrigante. La maldición de la tumba de Pedro se suma al folclore que rodea el antiguo lugar dedicado a una de las figuras más fundamentales del cristianismo. No importa cómo se mire, la maldición es un relato fascinante que destaca la constante interacción entre los humanos y lo sagrado, profundizando en las emociones conflictivas de respeto y desobediencia. Secretos de la vida extraterrestre en el Vaticano Durante muchos años, la idea de la vida extraterrestre ha fascinado a las personas y ha sido un tema central en muchas formas de cultura popular, incluyendo la ciencia ficción, teorías de conspiración e investigación científica real. En 2023, el exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos, David Grush, afirmó que los archivos apostólicos tenían secretos sobre la vida extraterrestre, lo que añadió aún más fascinación al discurso que rodea la fe, el conocimiento y el universo. Este tema desafía la sabiduría convencional en entornos religiosos y científicos al trazar conexiones entre lo espiritual y la búsqueda de vida extraterrestre. Durante mucho tiempo, la gente se ha preguntado y especulado sobre los archivos apostólicos del Vaticano, que se encuentran entre los archivos más famosos y misteriosos del mundo. Cuenta con un extenso archivo de registros papales, manuscritos y documentos que abarcan varios siglos. Aunque la concentración principal de los archivos está en la administración y la historia de la Iglesia Católica, los rumores indican que también tienen documentos relacionados con los compromisos de la Iglesia con la ciencia, la política y los asuntos mundiales, entre otros temas. En sus discursos públicos, David Grush sugiere que instituciones importantes como el Vaticano pueden tener conocimientos sobre entidades y tecnologías extraterrestres y que hay relatos verificados de encuentros con OVNIs y UAP. En su evidencia, que ha presentado en varias entrevistas y audiencias del Congreso, insinúa que ciertas instituciones y gobiernos están encubriendo hechos importantes sobre la vida extraterrestre y alude a una mayor aceptación de los OVNIs. Ha habido un gran interés mediático y público en las alegaciones de Grush, que han llevado a especulaciones sobre la posible participación del Vaticano en un encubrimiento o en la manipulación de la narrativa sobre el contacto alienígena. Las preocupaciones sobre los efectos de esta información en la religión, la filosofía y la condición humana están justificadas considerando la posición del Vaticano como una de las organizaciones religiosas más poderosas y antiguas del mundo. La ciencia y la posibilidad de vida más allá de la Tierra siempre han tenido relaciones enredadas dentro de la Iglesia Católica. Aunque se sabe que la Iglesia ha rechazado algunas ideas científicas, también ha sido receptiva a las conversaciones sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra. El Papa Francisco, un renombrado astrónomo jesuita llamado Padre Jorge Mario Bergoglio, ha insinuado que la posibilidad de vida extraterrestre no entra en conflicto con su religión después de reflexionar seriamente sobre ello. Este punto de vista alienta a los líderes religiosos y científicos a tener conversaciones significativas, lo que puede llevar a una síntesis en lugar de una confrontación. La afirmación de que el Vaticano podría tener secretos alienígenas resuena con la cultura popular, dando credibilidad a las ideas que retratan a los gobiernos y organizaciones religiosas como guardianes de un conocimiento secreto. La cabeza mortificada de San Plunket Una historia encantadora con fuertes raíces en la historia irlandesa y la tradición católica, la cabeza mortificada de San Plunket cuenta un relato cautivador. San Brendan, cuyo verdadero nombre es San Plunket, es uno de los santos menos conocidos cuya memoria es atesorada en toda Irlanda, especialmente en el área del condado de Antrim. Su supuesta cabeza preservada es el tema de una leyenda que gira en torno a temas de devoción, el poder transformador de la fe y el martirio. Según la creencia popular, San Plunket fue obispo de Armagh en el siglo VI. Se le tiene en alta estima por sus roles en la propagación del cristianismo en Irlanda durante un periodo en el que florecían tanto las ideas paganas como las cristianas. La leyenda dice que Plunket era bien conocido por su profunda fe, sabiduría y dedicación al Evangelio de Cristo. Su compromiso inquebrantable con Cristo influyó en innumerables personas para aceptar a Cristo como su salvador personal. La historia de la cabeza mortificada de San Plunket se destaca por su tono dramático y conmovedor. El procedimiento severo pero simbólico de separar la cabeza de Plunket de su cuerpo después de su muerte se considera que simboliza el martirio, un tema que recorre la vida de muchos santos. Dependiendo del relato, la decapitación del obispo puede haber sido un acto de persecución debido a su fervor y el poder que tenía sobre sus seguidores. Según la tradición, los lugareños veneraban y mantenían la cabeza de Plunket como una reliquia. La Edad Media vio una proliferación de tales artefactos que muchas personas creían ser canales directos hacia Dios. Muchos hacían grandes esfuerzos para rezar cerca de estos artefactos con la esperanza de recibir sanación o intervención del Espíritu Santo. La preservación del cráneo de Plunket representa la perseverancia de su religión y la fuerza de la creencia ante la persecución sufrida por los primeros cristianos. La Catedral de San Plunket se ha convertido en un atractivo de peregrinación para muchos católicos irlandeses, ya que hoy veneran allí la cabeza mortificada de San Plunket. Estoy seguro de que algunas de estas revelaciones te sorprendieron, pero son lo que son. La historia sobre la sangre de Cristo apareciendo misteriosamente en la puerta del detective holandés. Fue mi favorita. ¿Cuál fue la tuya? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Si disfrutaste este video, por favor, dale un me gusta y haznos saber en los comentarios qué piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Eso es todo por ahora.